¿Qué es la responsabilidad de ganar, ganar y ganar? No salir de esa situación o de esa posición, no salir de ahí, ya que lo hemos conseguido, y luego el partido de los guapos, evidentemente, si lo competimos, ha pasado por él. A ver, a mí, sí, abre el que posiblemente, es que ya puede perder el mar Castells, porque si no podemos jugar o bien Negredo o bien Pino, dentro de la entrada, uno de los dos va a entrar, uno de los dos, fijaos. Y entonces, si esta marca Castells, el sistema sí puede variar, de pasar al 4-4-2, puede pasar al 4-1, pivote solo otra vez, 3-2, depende de marca, si se recupera. Y luego la valiente de jugar contra la línea de 3, que otro día también le decimos, es una alternativa que la línea de 3 también la podemos hacer, y son, claro, es que el entrenador tiene que tener alternativas en función de cómo vaya el partido. Y el otro día, aunque entró Omar, con Pablo Suárez, en realidad jugamos con la línea de 3, pues habíamos escuchado a la gente que le extrañó que Juan Rano subiese de lateral, es que precisamente no por eso, para buscar el equilibrio, y fue Omar el que jugó particularmente de extremo, y Caradell y Rubén Suárez iban para adentro, pero jugábamos en realidad con el 3, el último día, el último partido, con el Saguntino, y eso son alternativas, claro, yo he escuchado y tal, que Juan Rano subía, es que no tenía, quiero, en favor del chico, quiero defender a Juan Rano, porque yo le dije que se quedara con Guille y con Josema, que al menos no nos rompiésemos por la mitad, porque fuíamos por el partido y el riesgo que había eran las contras que tenía que haber, por lo tanto, esos sistemas, esos variantes del sistema, lo estamos trabajando y son variantes que tenemos que tener preparados. No, a ver, esa posición puede ser privilegiada para Caradell, de todas todas, por delante, y entre líneas, y ahí, pues, la posición que también le gusta, y dejar que no vaya tanto a banda, y tener en banda, pues, alguien más fijo, lo puede hacer Caradell, ahí ya te lo vamos a descubrir, Rubén Suárez, el talento, el talento que tiene, pero más que el talento que tiene, que lo tienen, es el trabajo que están haciendo. Yo siempre digo que sin sacrificio, sin esfuerzo, no hay, no hay recompensa, y este equipo se está sacrificando, está trabajando, y al final va a tener a recompensar, y esperemos, lo vamos a tener. Pero es que sin correr, creo que el domingo hay que ser partido de los que se le puede llamar trampa por la situación clasificatoria del hotel, que no me fío, yo lo vi jugar en el campo del Villarreal C, que perdieron 2-1, que iban ganando 0-1, y cuidado con el hotel, porque es un equipo que también, es que parece que hay que ser reiterativo, pero es que también extraña un poco la situación de estar tan abajo, lo dejé el líder joven español cuando llegué, y el joven pues ha ido mejorando, me extraña mucho esas responsabilidades, es un equipo que en su campo debe ser difícil, por tanto creo que la clave va a ser la eficacia en ataque, que podamos tener. Nuestro peor enemigo igual podemos ser nosotros mismos, yo voy a intentar como entrenador, que eso no se produzca, evidentemente, ya lo saben ellos, pero al final, sabéis que los artistas, los actores son ellos, puedo dirigir todo esto, pero lo dirijo evidentemente, pero el actor, el que juega es el jugador, los protagonistas son ellos, pero efectivamente el peor enemigo podemos ser, nosotros mismos, ya sería una pena salir de esa posición tan... la muerte de haber ahí más, las fiestas.